Ando y el malo Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol entre cientos El antojo casi me domina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te hice un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pohito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comelón Y hoy te me pones tus moños de gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi cuchuquita Me sube el colesterol Con mi colesterol en 300 y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pohito y tu jamón pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón y hoy te me pones tus moños de gordito No, muy sabroso pero no que el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi pochonquita Me sube el colesterol Es que me pongo más barrigón mamacita Me sube el colesterol Que subele, que subele, que subele, que subele, que subele Me sube el colesterol Me acelera hasta el corazón, corazoncito Me suma el colesterol, pero que mira así como bajitas, compadre Me suma el colesterol, pero que mira así como he pulido Me suma el colesterol Coma lo que coma, coma lo que coma, compadre Me suma el colesterol, pero que mira así como chorizo con huevo Me suma el colesterol